Música Comenzamos este programa de Nuevas Voces, queridos amigos, con una muy mala noticia para Chile. Por un voto se acaba de perder en el Consejo Constitucional el inciso primero del artículo primero que se sometía a la votación del Pleno, que buscaba consagrar que todo ser humano es persona. Fue aprobado por 29 votos y rechazado por 17 votos, pero hubo cuatro abstenciones que impidieron que se alcanzaran los 30 votos necesarios para lograr los tres quintos. Germán Becker, Edmundo Luchanz, Lorena Gallardo y Gloria Hood, consejeros que se abstuvieron en esta votación. Consejeros de partidos de Chile Vamos, partidos cuyas declaraciones de principio dicen proteger la vida de la concepción hasta la muerte natural. Partidos que dicen trabajar por la dignidad de la persona humana. Consejeros que hicieron campaña comprometiéndose con el derecho a la vida. Acaban de darle la espalda a una definición clave que da sentido a todo el texto constitucional y que busca evitar las distinciones odiosas que la historia se ha generado entre persona y ser humano. Todo ser humano es persona. Concepción básica de una sociedad justa es persona. Concepción básica de una sociedad justa, anclada en la dignidad y en el valor de todas las personas humanas. Germán Becker, Edmundo Luchanz, Gloria Hood y Lorena Gallardo deberán dar explicaciones a sus votantes. Explicar al resto de los partidos del consejo por qué han votado en contra de este inciso. Los partidos de los que son esos representantes deberán dar también sus explicaciones. ¿Por qué algo que estaba acordado, que era aprobar las modificaciones al artículo primero, que buscaban poner en el centro, en el origen de la constitución, la dignidad de la persona humana y que todo ser humano es persona, se acaba de rechazar por la abstención, ni siquiera por el voto en contra, por la cobardía que significa abstenerse en una votación tan importante como esta? Una pésima noticia para el proceso constitucional, una mala noticia, por supuesto, para los que creemos en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y una mala noticia para las relaciones entre los partidos de derecha que estaban sacando adelante un buen proyecto constitucional y que por la abstención de estos cuatro votos acabamos de perder una norma realmente importante, no solo para nuestra gente, sino para la dignidad de la persona humana. Bienvenidos queridos amigos a Nuevas Voces, tenemos un día interesante porque como sabrán están partiendo las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional hace poquísimos minutos, y vamos a estar conversando de ese y otros temas con nuestro panel de día viernes, nos acompaña a la distancia el vicepresidente del Partido Republicano, ex intendente, ex convencional constituyente, Martín Arrao. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Acá desde Ñure, no vamos a decir bien después de esta votación triste, donde más encima cuatro consejeros de Chileano se han vuelto a la chaqueta porque acá había una unidad de propósito, había un acuerdo de aprobar algo tan básico como que todos ser humanos personas, ellos están en contra de eso, y claramente esto empieza a complicar un poco las aguas en este proceso, que en su primer día de votación en pleno, así que ya vamos a ver qué va pasando en este en este proceso, en el cual Chileamos más de este bajo el que nos metió. Nosotros como Republicano nunca lo quisimos, aquí estamos poniendo todo el esfuerzo, ahí hemos llegado a un acuerdo, y bueno, ahora se complica el ambiente. Juan Lago de la Fundación para el Progreso, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal Tomás? Muy buenas tardes. Empiezan efectivamente las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional, se está votando lo que fue aprobado en comisiones, es decir, las modificaciones que los consejeros constitucionales hicieron en el anteproyecto de los expertos, varias de ellas que fueron aprobadas en comisiones, deben ser ratificadas y votadas por el pleno, es decir, por los 50 consejeros constitucionales. Entonces, vi durante la mañana parte de las exposiciones que se hicieron por parte de los consejeros, y había un espacio primero para el debate, antes de la votación que acaba de partir, y la verdad es que todo indica que la izquierda tiró la toalla. Las exposiciones de los consejeros de izquierda eran totalmente lapidarias contra lo que se estaba aprobando. Los comisionados expertos en la misma línea, hemos perdido la oportunidad, decían. Breone Condurraga reclamaba que los expertos habían sido sacados del proceso por las enmiendas que se habían hecho. Parece claro que la izquierda empieza a jugársela por él en contra, empieza a bajarse del proceso. La presidenta Bachelet durante la semana anunció que se estaba perdiendo la oportunidad. Lo mismo te quiso decir el presidente Boric. Hay ahí un tema bien interesante que tiene que ver con el futuro de este proceso constitucional. ¿Cómo lo estás viendo, Martín Arraú, lo que se está conociendo en los últimos minutos? Sí, dos cosas sobre los discursos de la izquierda, que he estado siguiéndolo acá. No se los recomiendo, los discursos de la mañana, porque realmente tedioso, pero efectivamente nos recordó a la convención 1.0. O sea, una izquierda que sigue con el mismo discurso. Claro, ahora están con ropa y no están con guitarra, pero básicamente en la misma línea discursiva. Y yo no sé si se están bajando del proceso, que ya lo hizo el Partido Comunista, o sea, ya lo anunció que lo van a hacer, pero lo que sí están haciendo es negociando y acá hay gente que cede ante esas amenazas discursivas y vemos los resultados de las votaciones, porque hay gente que es muy buenista, que le gusta caerle bien, le gusta que la izquierda lo reconozca, pero no se dan cuenta que al final ese reconocimiento no sirve absolutamente para nada y lo único que trae es deterioro a un proceso o deterioro a España. Así que bueno, vamos viendo esos discursos que vamos a ir escuchando en los próximos semanas, pero lo triste es que hay gente que se los ponga. Juan Lagos. Bueno, en cuanto a las declaraciones de los consejeros representantes de la izquierda, una cosa que nosotros tenemos que advertir es que estos mismos consejeros fueron partidarios del apruebo. Es decir, todos los consejeros constitucionales, todos los miembros de la Comisión Experta Representativa del Oficialismo firmaban carta a favor, respaldando el proyecto de nueva constitución. Por lo tanto, quienes aspiran a instalar que de estos consejeros se puede concluir o se puede sugerir alguna moderación, yo creo que están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque eran parte de esa minoría que al final terminó perdiendo el 4 de septiembre. En cuanto a las declaraciones de la presidenta Bachelet, no podemos olvidar que la presidenta Bachelet en una entrevista anterior dijo que sus líneas rojas para aprobar o rechazar esta carta eran el tratamiento que se le estaba dando al derecho a la vida, la enmienda del derecho a la vida y la enmienda, ¿no es cierto?, de los presos, porque eso podía beneficiar a personas que estaban en Punta Peuco. ¿Qué es lo que hace el Partido Republicano? El Partido Republicano saca esa enmienda intentando buscar consenso. El gran problema es que nos damos cuenta que la presidenta Bachelet no se hace cargo de eso. ¿Por qué? Porque si yo digo, estas son mis líneas rojas, estas son mis dos líneas rojas, y el otro partido al final termina cediendo en eso, es mínimo que haya una reacción positiva en aquello. Y no lo hemos visto, ¿por qué? Porque al parecer la presidenta Bachelet se ha olvidado o ha querido olvidar sus declaraciones que la comprometían a ver el proceso constitucional de otra forma si sus peticiones eran aceptadas, y fue el caso. A mí me parece a esta altura que ya está bien claro Juan y Martín, estamos esperando por si acaso que se nos sume nuestra querida Paz Charpentiera, pero me parece bien claro que hay ciertas nociones en torno a la discusión constitucional que son sencillamente irreconciliables, ¿no? Y por lo tanto me parece tremendamente voluntarista seguir insistiendo en la lógica de la unanimidad que muchos buscan, ¿no? Y es igualmente lamentable, leí en una entrevista a Hernán Larraín Mate, que a esta altura ya quizás debería cambiarse partido, porque es muy triste, Hernán Larraín Mate por una parte dice algo así inexante, decía Chilevamo y el Partido Republicano están pasando por la aplanadora, pero con buenos modales. Entonces al final él dice esto es lo mismo que la convención constitucional pasada, digamos, pero en buena, o sea, como que dejan que, como que escuchan, se portan bien, y es una declaración que es lamentable por varias razones, la primera porque Hernán Larraín Mate tiene un consejero constitucional, que es Gloria Huth, a la que la mete en este saco, porque él es parte de Chilevamo, fue presidente de un partido de Chilevamo, y lamentablemente se empieza a ver una dinámica en estos grupos, que lo que buscan es todo el tiempo estar como pegando codazos, ¿no? Criticar por la prensa sus discrepancias con la estrategia que su propia coalición toma, y lo que hace es debilitar el trabajo de consejeros constitucionales, que al margen de estos personajes que votan en contra del todo ser humano en persona, han tratado genuinamente de hacer un buen trabajo en prueba de una buena propuesta constitucional, y que han trabajado en conjunto, y que han aprobado unidades de propósito, y que han trabajado de manera suérea y sobria en las distintas comisiones, y lo cierto es que empiezas a tener este fuego conmigo que es muy lamentable, estas declaraciones de Hernán Larraín Mate, que no son las primeras, que no son las primeras, que siempre son por la prensa, que además son lamentables por una segunda dimensión, y es que nadie le hace caso, porque decirles de Chile Vamos, y está tan en contra de la estrategia de Chile Vamos, es claro que hasta la altura Chile Vamos no le está haciendo caso en lo que piensa que debería ser un ala Larraín Mate, entonces dan ganas de decirle, oye, si tu afana es hablar a la izquierda, habla a la izquierda, cámbiate partido, di qué cosas tú querés que se rechacen, cuál es tu constitución ideal, transparentémoslo, porque de lo contrario caemos en este voluntarismo y en esta ingenuidad de creer que nos vamos a poner todos de acuerdo, todos nos vamos a abrazar del Partido Comunista al Partido Republicano, y vamos a hacer una constitución que va a dejar tranquilo al 99,9% de los chilenos. Bueno, la verdad es que eso no es así. Hay que aspirar a que haya una constitución que le haga sentido a una buena mayoría de chilenos, que quieren paz, que quieren libertad, que quieren ejercer sus derechos efectivamente con la posibilidad de elegir, y que quieren un Estado que combata la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, con las herramientas suficientes para poder defender a las personas de buena voluntad. Y en eso evidentemente hay diferencia. Y si alguien pretende que el Partido Comunista, o los consejeros del Frente Amplo, que como bien decía Juan, llamaron a votar a prueba el año pasado, hoy día curiosamente se les haya olvidado todo eso, es voluntarismo, ingenuidad, ya me parece que ese entender es poco cómo se está dando la política. Paz Chapentier, bienvenida a nuevas voces. Estamos conversando al inicio de las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional. Por supuesto partimos con la lamentable votación y abstención de cuatro consejeros por el inciso todo ser humano es persona. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Bueno, me perdí la lamentable votación porque estaba tratando de conectarme, pero el debate fue bastante lamentable, Tomás, durante la mañana. Estuve viendo algunas declaraciones del vicepresidente del Consejo. No, primero de Paloma Zúñiga, una de las consejeras de mi región, en donde ya ella declaró abiertamente que considera que el proceso constituyente ya está fracasado. Bueno, solamente constatar que eso me parece a mí un reconocimiento de algo que es una especie de secreto a vos, y es que el Frente Amplio y el Partido Comunista se bajaron del proceso constituyente el 7 de mayo. De manera tal que, bueno, habrá que ver qué pasa en los siguientes días con el presidente Boric en relación a su posición con el Consejo Constituyente. Y segundo, claro, esta declaración de Aldo Valle que señalaba que aquellos que quieren promover el reconocimiento de que todo ser humano es persona con independencia de su grado de desarrollo era totalitario. Esgrimió que era totalitario. En circunstancias que la verdad, la verdad es que todos los regímenes totalitarios precisamente han separado a la persona del ser humano. Es decir, es precisamente totalitario lo que ellos quieren hacer, que es no reconocer que todo ser humano es persona. De manera que me parece súper lamentable lo que me estoy enterando a través de ti en este momento, que es que algunos consejeros de Chile Damos votaron o se abstuvieron de esta votación que parece ser que es nada más y nada menos que el reconocimiento de una realidad. Y es que todo ser humano es persona. O sea, es realmente absurdo. Y además, ojo, ¿por qué? Porque en el contexto de la discusión, muchos de los consejeros del Partido Republicano señalaron que no significaba una relación o un intento de derogación de la ley de aborto en las famosas tres causales. Es decir, en la historia, si se quiere, del proceso constituyente, iba a constar esas circunstancias de manera tal que no se comprende este mal desenlace, diría yo, Tomás. Yo creo que, estando de acuerdo con la paz, yo creo que aquí hay un tema que viene delicado, y le doy la palabra a Martín, y que tiene que ver también con las relaciones efectivamente entre las bancadas de la derecha. Me llega aquí también, por ejemplo, que los republicanos votó en contra, me parece, del inciso 3, que buscaba consagrar la igualdad sustantiva. Esta idea de remover los obstáculos que había sido modificado, y que lo vota a favor Chile Vamos y lo vota en contra el republicano. Lo que empieza a dar cuenta es que también aquí va a haber una división bien evidente entre las bancadas, porque si se traiciona el acuerdo, efectivamente una enmienda que era unidad de propósito, después de que el republicano asumiera el costo, asumiera el costo de retirar o modificar las enmiendas hace un par de semanas, precisamente para dar una señal de disposición a llegar a un acuerdo más transversal, a llegar a otros mundos, y desde tus propios aliados políticos te acuchillan por la espalda en una votación tan importante para la gente prohibida, porque puede que el mundo prohibida sea un mundo chico, ¿no? Yo no quiero pensar que en Chile los que creemos en el derecho a la vida y la concepción de la muerte natural somos más del 50%, pues no lo somos, probablemente somos más minoritarios que eso, pero somos un grupo de personas para los que este tema es fundamental, para los que este tema es decisivo, y me parece que tienen que dar las explicaciones y veo con mucha dificultad cómo sean las relaciones, lamentablemente, entre las bancadas para adelante. ¿Cómo lo ves, Martín Arrao? No, sin duda que cuando no se respetan los acuerdos es complicado seguir construyendo algo, ¿no es cierto? Para que la gente no se enrede con esto, hoy día partieron las votaciones, falta pasar después por los expertos, comisión mixta, y no hay texto todavía, hoy día nadie está haciendo, al menos desde Republicano, al menos campaña, ni por el aprueba, ni por el rechazo, hay que esperar el texto definitivo, ya verá cómo sale con estas vueltas de chaqueta en Chile. Así que vamos esperando a ver cómo sale este texto, a ver qué decisión se toma, y en ese sentido es muy complejo porque Republicano, como tú lo decías, efectivamente logró genuinamente, esforzándose muchísimo, y yo soy testigo de eso, porque costó muchísimo, lograr acuerdos con Chile, vamos a lograr unidades de propósito, se retiraron, como bien lo decía el consejero Silva, algunas enmiendas, y efectivamente se acordaron ciertos puntos mínimos, que tenían los votos efectivamente que podían ser aprobados y dar algo de consenso, y eso se cae, por lo tanto, si te acuestas, sentarte a la mesa después con alguien que no cumple su palabra, o que se van a echar la lucha entre unos y otros, por qué decir, pero bueno, es Chile Vamos en su conjunto, el que no está borrando su palabra, en un proceso que ellos mismos creyeron, que nosotros no queríamos estar, y que nos toca hoy día tener un papel en él. Hagamos una pausa, queridos amigos, vamos a volver con la opinión de Juan Lagos, por supuesto Pacha Pentier, Martín Arrago, acá en Nuevas Voces, en este día, ya previo al fin de semana largo, el 18 de septiembre, que es quizás la esperanza de poder desconectarse y pasarlo bien, digamos, celebrando a la patria, después de este trago amargo que nos hace tener los consejeros de Luchans, Hut, Gallardo y Becker. Hagamos una pausa comercial en este viernes 15 de septiembre, mientras parten las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional, acá en Nuevas Voces, y en poco minuto, volvemos para seguir conversando de Actualidad Política. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Martín Arrago, ex intendente de la región de Ñuble, ex constituyente también, hoy día vicepresidente del Partido Republicano, con Paz Charpentier, director ejecutivo de la Fundación Juntos Más Libres, y con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, conversando acá en Nuevas Voces en Agricultura, conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, puede hacerlo también a través de las distintas frecuencias de agricultura a lo largo y ancho de Chile, puede seguir nuestras redes sociales en Twitter, Nuevas Voces 921, y en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile. Lo mismo en el canal de YouTube, Nuevas Voces Chile, donde ayer estuvimos conversando en el programa Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta junto a Magdalena Mervilá, así que los que quieran seguirlo y revisar ese programa en Nuevas Voces Chile en YouTube pueden seguir esa conversación que todos los jueves a las 20 horas tiene el doctor Acosta en su programa Sin Anestesia con distintos panelistas. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos con la conversación acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magisteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel queremos que disfrutes de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue nuestros consejos en enel.cl. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad con BCI. Y Carlos Herrera, máster en Aceros y Más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. Estábamos conversando, Juan Lagos, de cómo quedaba la relación y el trabajo de las bancadas de Chile. el Partido Republicano para el futuro, después de estas primeras votaciones que se empiezan a conocer en el Pleno del Consejo Constitucional. ¿Qué te parece que viene en esa materia, Juan Lagos? Yo, esto lo dije la semana pasada, yo creo que es importante que ante la nula capacidad de diálogo que tiene la izquierda y que empezó absolutamente cuando perdieron esta elección en mayo y ahí fue cuando se enamoraron de los expertos constitucionales. antes no, solamente ahí fue y obviamente esta incapacidad para dialogar en los consejeros de la izquierda se demostró desde el minuto uno y yo por eso la semana pasada dije que era urgente que tanto Chile Vamos como el Partido Republicano tendieran puentes con fuerzas políticas que no estaban representadas en el Consejo Constitucional pero que no solo lo hagan en privado en conversaciones sino que lo hagan públicamente es decir es necesario escuchar a los representantes de Demócratas de Amarillos por Chile y así tantas otras fuerzas que fueron relevantes en el triunfo del rechazo a que manifiesten cuáles son sus puntos en los cuales están en contra en los cuales están en contra de la enmienda y a eso escucharlos ¿por qué? porque yo creo que sería muy potente que tanto Chile Vamos como el Partido Republicano estuvieran muy pendientes de las fuerzas que lograron el rechazo y una vez unidas a estas fuerzas yo creo que se tendría mucha más fuerza para digo para poder negociar con la izquierda ante porque yo digo yo creo que si están unidas las fuerzas del rechazo es muy difícil que es muy difícil que la izquierda pueda ganar el plebiscito ¿y qué es lo que tengo miedo yo? que hay muchas personas que en privado pueden decir oye mira yo estoy con ustedes los voy a apoyar después pero si empiezan a ver que las encuestas son favorables al rechazo se terminan dando vuelta la chequeta yo creo que eso es algo muy posible y eso es algo muy posible sobre todo con ciertos precandidatos presidenciales yo veo absolutamente plausible que personas como Sebastián Piñera como Evelyn Matei por ejemplo en lugar de estar hablando sobre los contenidos estén más pendientes de las encuestas por eso yo creo que a estos tipos de liderazgos hay que preguntarles cuáles son los puntos que lo llevarían a apoyar una opción de la prueba pero es ahora no digo no luego y yo creo que en eso republicano y chilevamos tienen un desafío importante que es aunar a todo el rechazo del 4 de septiembre del año pasado Paz Charpentier sí bueno eso es una cosa y la otra me parece a mí también que es importante que asomamos que el Partido Comunista y el Frente Amplio no van dispuestos a apoyar al final del día el texto constituyente sea cual sea este texto digamos y hay distintas señales que nos permiten concluir lo que estoy señalando es decir a mí no me parece una casualidad por ejemplo que hace algunos días en este encuentro organizado por ICARE en donde asistieron transversalmente representantes de distintas fuerzas políticas no haya asistido el presidente de la república y haya preferido tal vez hacer una conferencia de prensa en una entrega de autos a carabineros ¿verdad? y que tampoco haya asistido el presidente del Partido Comunista o más bien Lautaro Carmona ¿verdad? porque todavía no tienen aparentemente presidente pero sí está Lautaro Carmona que de acuerdo a lo que revisé en la prensa ni siquiera en el fondo rechazaron o declinaron la invitación sino que directamente no asistieron esa es una muestra ¿verdad? la otra muestra es la que señalé antes en este programa es decir constituyentes o consejeros del Frente Amplio Partido Comunista ya han declarado abiertamente en sus exposiciones que consideran que este es un proceso fracasado y por lo tanto yo creo que hay que hacerse la idea de que en algunos meses más cuando el presidente Boric tenga que tomar posición si es que no es dentro de los próximos días ¿verdad? bueno tengamos a la moneda tal como la tuvimos en el plebiscito de salida el 4 de septiembre haciendo una campaña en contra de cualquiera sea la propuesta que salga del consejo constituyente de hecho así lo ha señalado también Camila Vallejo en algunas intervenciones en la prensa que ellos han señalado que van a ejercitar su deber de comunicar y de informar y bueno yo creo que las fichas para ellos ya están puestas allí y yo creo que con las señales que hemos visto hoy día en la mañana y de estos los últimos días yo creo que eso está más o menos decidido y por lo tanto claro resulta más clave y fundamental lo que está señalando Juanse es que se quiere sacar adelante este proceso constituyente pero también a mi juicio también hay que desdramatizar un poco este proceso constituyente en qué sentido en que tampoco podemos cargarle toda la mata a la ciudadanía en el sentido de decirle oiga esta es la última oportunidad de sacar a Chile de la crisis hay que sacar sí o sí una nueva constitución para Chile porque bueno hay que darle también la libertad a la ciudadanía que vote libremente en la medida que este texto que salga del consejo sea un mejor texto que la constitución vigente y que en caso contrario el país va a seguir como ha seguido todo este tiempo con la constitución vigente y bueno y el proceso constituyente en los aspectos que sea necesario volverá al lugar en donde nunca se debió salir que es el congreso y por lo tanto yo también bajaría un poco los niveles me parece a mí de ansiedad porque me parece además que Chile ya ha estado sobreexpuesto a un estrés a un hastío a un cansancio a una rabia a escándalos de corrupción por parte del oficialismo que yo creo que ya no aguanta más Martina Martina por esto les comentaba comentando el programa que una de las que habló las que expuso en el primer consejo constitucional antes de que partieran las votaciones fue la que fue presidenta del comité de expertos Verónica Ondurraga que era designada experta por el cupo de la democracia cristiana que lideró que fue la líder de esa comisión y dijo que le habían dolido literalmente las enmiendas de los consejeros y que sentía que a los expertos los habían sacado del proceso los habían sacado del texto prácticamente queriendo decir en definitiva que los consejeros pasaron la planadora por sobre el texto los expertos ¿qué te parece ese tipo de declaraciones Martina Raúl? Antidemocráticas no más o antisistemas si es que acá hay normas y las normas las fijó el congreso normas que todos conocíamos los expertos iban a hacer una propuesta y después los consejeros electos pudieran hacer modificaciones esas son las reglas de los juegos entonces claro cuando vayas a jugar fútbol y el otro equipo te está ganando 10-0 que me sacaron del tío no, no estáis perdiendo eres malo tu propuesta marcaba 10% en la encuesta 15% en la encuesta realmente la propuesta de los expertos mucho peor que la constitución que tenemos hoy día por lo tanto era un mal texto y había que mejorarlo y por eso se presentaron cerca de mil enmiendas de las cuales muchas se fusionaron en esta unidad de propósito en una amplia mayoría que en teoría iban a votar a favor en el pleno pero yo creo que con lo que decía Juan que yo creo que que es lo más importante que hay que tener tono reflexivo de contenido texto aún no lo conocemos está avanzando en esto con toda esta teleserie dime directo de todos los días con mucha pasión que son cosas muy importantes las que se están discutiendo pero ya veremos esto va a ser muy rápido aquí a un máximo vamos a tener una propuesta ya bastante definida de texto y nos haremos un juicio de opinión lo importante es ver qué opinan los líderes de opinión pero en ciertos temas no en términos generales porque no cuesta nada que a Chile le preguntan y cita a un cantante como la vez pasada que no es perfecta pero encima no queda respecto al mamarracho porque a Chile se acompaña por el mamarracho pero ¿qué opina del contenido? ¿qué opinan? no sé de Santiago Piñera el Inmatei los líderes de esto todo decir que esto no puede ser lo humano o no hasta declaración en un texto constitucional ¿qué opinan sobre esta locura de texto? poder realmente que el día de mañana cuando tengan que presentarse la ley bueno saber qué quieren qué van a decir y qué van a hacer porque en Chile estamos muy acostumbrados a esto bastante light que no han hecho muy mal en el último tiempo así que yo creo que ir poniendo paños fríos esperando el texto final y en virtud de eso ver qué posiciones toman los líderes de opinión y qué posición va a tomar cada uno chileno finalmente para votar el 17 de edición estamos conversando queridos amigos en su programa Nuevas Voces con Paz Charpentier con Martina Rau y con Juan Lagos acá en la 92.1 FM hemos estado siguiendo por supuesto cómo va votando el pleno del Consejo Constitucional que hoy día viernes 15 de septiembre inició esas votaciones en función de lo que había sido acordado en las distintas comisiones del Consejo Constitucional seguimos por supuesto el minuto a minuto porque se siguen votando algunas cuestiones vamos a hacer nuestra última pausa comercial y a la vuelta vamos a cambiarle un poco de tema para conversar de actualidad política al margen del proceso constitucional lo que está pasando en Chile en distintas materias principalmente en materia de seguridad lo que ha pasado con el tren de Aragua en fin hay varias cosas ahí circulando que son bien interesantes de analizar acá en Nuevas Voces de Agricultura estamos de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura estamos conversando con Paz Charpentier con Martina Rau y con Juan Lagos acá en la 92.1 FM vamos a cambiarnos de tema a una cuestión que es bien delicada el Ministro de Justicia y Derecho Humanos Luis Cordero acusó al juez de Garantía de Arica don Héctor Barraza de posible incumplimiento de deberes funcionarios luego de que el magistrado esto fue una noticia que se conoció si no me equivoco ayer diera acceso a la identidad de los testigos protegidos a la defensa de imputados que serían miembros del clan los gallegos célula del tren de Aragua en la región de Arica esto ha generado bastante polémico porque efectivamente se dio a conocer el nombre de la lista de nómina de testigos en esta causa vinculada a lo que sería una célula del tren de Aragua en la región de Arica que habría amenazas a jueces en una situación que es bastante compleja que da cuenta del avance del narcotraje con el crimen organizado de estas bandas en el país y aunque esa decisión fue impugnada finalmente por la corte de apelaciones la verdad es que esto al menos debe ser revisado por la corte suprema es lo que dice el ministro Cordero esta mañana por instrucción del presidente hemos remitido a la corte suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez fue lo que dijo Luis Cordero hoy día esto luego de que la corte de apelaciones declarara admisible un recurso de protección que había presentado la fiscalía regional en contra de la resolución del juzgado garantía de Arica que había accedido a que se publicara finalmente esa nómina de 57 testigos es muy delicado lo que está pasando acá en términos del poder judicial pero también en términos de la investigación que se lleva a cabo por esta eventual célula del tren de Aragua en la zona norte del país ¿qué te parece Pacha Penteer? perdón ahí sí es que es terrible porque es efectivo que personas que entregaron y aportaron antecedentes a la investigación si se revelan su nombre su información personal es evidente que corren riesgo o sea su vida y su integridad está en riesgo pero ¿sabes Tomás? que a mí lo que me preocupa es que no es primera vez que se filtra o que existe voluntad de filtrar o dar a conocer a este tipo de antecedentes y fíjense que lo recuerdo con ocasión de un caso del caso de corrupción que afecta a mi región el caso de la señorita Polisi por recibir dineros públicos ¿verdad? a través de un trato directo bueno todo eso está en investigación pero fíjense que recuerdo perfecto que el primer día en donde esta señorita Polisi va a declarar a la fiscalía aportar antecedentes etcétera esta declaración completa de de ella la fiscalía se filtró completa a la prensa o sea claro ella estaba en calidad de en el fondo imputada social en ese momento ahora ella está como imputada en el proceso pero ¿cómo es posible que en estas instituciones que tienen que dar fe a la ciudadanía se filtra información se filtra información tan relevante es decir no es posible que una hora después de que ella hubiese dado una declaración a la fiscalía en calidad entre comillas de víctima porque en ese momento estaba en calidad de víctima de la perspectiva procesal se filtra íntegramente a la prensa y no es primera vez que pasa es decir incluso los propios periodistas de los medios de comunicación saben que los fiscales en muchos casos están llanos a dar información saben que también desde los tribunales van y aprietan un poco y por dos segundos de fama son capaces de filtrar este tipo de información entonces aquí yo creo que estamos ante un tema bastante más delicado y lamentablemente generalizado en las instituciones entonces claro lo que sucede aquí atenta claramente contra la seguridad ya hasta la altura me parece a mí nacional cuando nos enfrentamos a este tipo de carteles y organizaciones criminales que tienen tentáculos a lo largo de varios países ¿verdad? pero también en casos como el que estoy citando yo que nos demuestran que bueno hay una debilidad en nuestra institucionalidad bastante relevante Tomás Martín Arrau Sí, mira es muy complejo el tema porque efectivamente el crimen organizado este crimen internacional este tema de Aragua ya opera con un nivel de corrupción enorme con mucha mucha dificultad por parte del Estado y las instituciones que hacen persecución de poder efectivamente lograr avance en las investigaciones de parar una frontera súper permeable en el norte va a estar ahí en el Cerro Chuño en Arica en fin en las tomas en Iquique donde operan parte de estas organizaciones y el nivel de temor que hay de la población porque viven ahí ellos son los que brindan seguridad en ciertos sectores en fin entonces claro cuando se logra armar un caso con todas las dificultades con toda la precariedad que hay en nuestro sistema policial por falta de recursos medios imagina tú que se libera información tan sensible como los testigos porque de hecho ayer revogaron esa instrucción pero ya se la habían entregado a los abogados de personas ya esas organizaciones posiblemente ya tienen listado de personas que van a testificar si no se me explica lo que significa la responsabilidad entonces acá claramente se necesita una reforma bastante más importante de nuestro sistema procesal penal se necesita efectivamente lo que hemos propuesto de fiscales ad hoc o fiscales que no estén en la región sino que estén lejos porque efectivamente estas organizaciones de esta magnitud operan corrompiendo sistemas sistemas judicial los sistemas de diferentes índoles municipales como ya hemos visto y es brutal lo que acá pasó es una muestra y reiterar el llamado a atención si no tomamos medidas urgentes para hacer un cambio estructural en la política de persecución penal Chile va a llegar a un punto de retorno donde estas organizaciones criminales van a empezar a dominar parte importante del territorio y la población nacional brindando servicios que el Estado no puede brindar financiados por el narcotráfico la extorsión y el crimen en general Juan Lagos obviamente es un asunto sumamente sensible y delicado el combate al crimen organizado exige estos medios estos medios de prueba ¿por qué? porque obviamente la integridad física y la vida de estos testigos corre serio peligro y están todos los incentivos puestos a que prime una ley del silencio y por lo tanto es el Estado el que tiene que generar las condiciones para romper con esa ley del silencio y por eso resulta tan tan incomprensible que este juez de garantía decida reafirmar esta ley del silencio que siempre va a ser favorable para los mafiosos siempre va a ser favorable para organizaciones criminales tan terribles como el tren de Aragua y esto al final termina generando más incentivos para que distintas células del tren de Aragua se terminen consolidando en Chile lamentablemente por lo tanto yo creo que está bien que el Ministerio Público persiga esto vea cuáles fueron los antecedentes que llevaron al juez a tomar esta decisión porque estas mismas pueden ser constitutivas de delito por lo tanto yo creo que es fundamental para defender el Estado de Derecho ver cuáles fueron las motivaciones del juez del juez de garantía para realizar una cosa que a todas luces nos parece bastante contraintuitiva en el combate al crimen organizado fíjate que cuando uno habla de delincuencia de crimen organizado de seguridad pública en fin muchas veces me parece que no se es capaz de dimensionar la gravedad de la profundidad que tiene esto porque cuando tú tienes ya en una semana efectivamente la brutalidad del juez que va a conocer la lista de testigos a la defensa en este caso la amenaza de parte del tren de Aragua de ser una célula del tren de Aragua a jueces a funcionarios de la justicia cuando tú tienes una célula del tren de Aragua instalado en una región de tu país tú te das cuenta bueno el avance del crimen organizado que implica tantas cosas no por una parte la debilidad de tu frontera o sea la falta de control que tiene el país respecto a quién entra y quién sale de Chile cómo ingresan las bandas de narcotráfico el crimen organizado por tu frontera cómo tú eres capaz efectivamente de limitar o de condicionar el ejercicio de la justicia por parte de grupos criminales son cosas como uno muchas veces hubiese pensado que eran propias de Colombia de México cosas que uno veía tan lejanas hace pocos años en Chile y el deterioro en el nivel de seguridad del país en tan pocos años hoy día se tienen estas condiciones mira lo que estamos hablando un grupo criminal conocido en todo el continente hoy día amenaza a jueces chilenos y está instalado en la región del país en la zona norte hay una cuestión que es bien de fondo que es muy delicada me interesa tu opinión por supuesto respecto a cómo crees que el gobierno al margen de esta decisión que toma el ministerio de justicia me parece súper razonable si es capaz el gobierno de comprender la gravedad del asunto y enfrentar con decisión estas bandas de narcotráfico de crimen organizado que por supuesto afectan ya no solo la seguridad pública sino también el funcionamiento de las instituciones en Chile sí y con ese ejemplo de delitos que señalaba Tomás yo también recuerdo algunos pocos días atrás asesinaron a una persona que iba transitando en su auto en una comuna de acá en Concepción en Hualpen y bueno y parece ser que los homicidios son un número más digamos un homicidio más oigan hace algunos años esa situación realmente era noticia era algo impensado era nos sentíamos en un caos si es que a alguien lo asesinaban directamente a su auto de esa manera digamos con armas de grueso caliente etcétera bueno yo no creo que el gobierno esté consciente de la gravedad del asunto para nada leía una declaración del presidente Boric el día de hoy decía oye un llamado a la unidad pongamos en el centro a las personas y la verdad es que nadie le cree al presidente Boric nadie le cree esa declaración y llamado a la unidad básicamente es una raya en el agua es una especie de cuento del lobo porque en realidad uno no sabe si en dos días más en la parada militar del presidente de la república bueno se da otro gustito de aquellos que tanto le gusta darse en instancias tan importantes para Chile como esa y que obviamente no constituyen más bien ni no contribuyen a la unidad que es tan necesaria para abordar este tema que a pesar de que tratemos cien veces de taparlo con otras temáticas que actualmente día a día suceden en Chile es el tema más importante para la ciudadanía la seguridad el orden público poder salir de tu casa tranquilo sin el temor a que alguien te dispare cuando vas manejando por ejemplo en tu auto en el trabajo o sea volviendo a tu casa entonces la verdad es que sigue siendo el tema más importante aunque traten de hablarnos de otras cosas aunque traten de ir a Chile con ocasión del 11 de septiembre y aunque el presidente trate de hacer llamar a la unidad lamentablemente ya son poco creíbles Martín Arrau y siguiendo en esa línea que el presidente está diciendo que nos preocupemos en unidad desde los problemas de los chilenos o sea uno preocuparse del problema de los chilenos y unidad son dos cosas antagonistas con lo que ha hecho el presidente y su gobierno si veíamos a todos desplegar en los últimos meses preparándolo el 50º aniversario del 11 de septiembre de 1973 dividiendo a los chilenos el presidente que más odio y división ha generado en nuestro país en el último tiempo preocupado de la seguridad cuando ahora nos enteramos que no solamente indultó violentistas sino que además les dio pensiones vitalicias a moveros 500 mil pesos cada uno si no me equivoco de su hogar a personas con antecedentes penales a un prófugo este presidente son decretos presidenciales son fondos que el presidente autoriza ¿de quién está hablando? preocupado la seguridad entonces es una contradicción en sí mismo espero que esto cambie lo veo muy muy difícil porque ellos no creen en esto si es cosa de ver cómo votan en el Parlamento su agenda de seguridad un desastre cómo boicotean efectivamente la legítima defensa religiosa por ejemplo para darle más herramientas a nuestras fuerzas de seguridad cómo quieren votar o bueno ahora aplicar veto a la ley que es algo bastante natural y lógico en términos de seguridad y cómo su agenda de seguridad no ha lanzado para nada son declaraciones bajar tranquilos a la opinión pública pero son falsas y es imposible creerle porque sus actos son totalmente contrarios a tranquilidad del chileno Juan Lagos bueno en relación a lo que dice el presidente Boric yo creo que la palabra diálogo se ha vuelto una muletilla con la cual se intentan esconder los problemas de fondo porque al final un país no se desarrolla solamente con diálogo y con acuerdos sino con buenos acuerdos ¿por qué? porque si estamos si nosotros pensamos que los consensos únicamente los consensos son los que hacen le dan bienestar al país bueno los retiros tuvieron un amplísimo consenso y fueron todo lo contrario a generar bienestar al país entonces yo creo que es necesario tanto del presidente de la república como de los líderes políticos como incluso de los expertos constitucionales a ir al fondo y empezar a hablar sinceramente de lo que le hace bien a Chile Juan Lagos Martín Arraú Paz Charpentier lamentablemente se nos acabó el programa les mando un gran abrazo que tengan felices fiestas patrias este fin de semana que puedan estar con sus familias que celebren con prudencia que tengan un buen tiempo ahí de unidad los chilenos nosotros por supuesto vamos a seguir atentos a lo que está pasando en el consejo constitucional gracias a ustedes por su sintonía queridos amigos que tengan un muy buen fin de semana también junto a sus familias que celebren a Chile como corresponde todos los que somos patriotas verdaderos patriotas no como algunos grupúsculos que aparecen por ahí les mando un gran abrazo que tengan un buen fin de semana gracias Juan nos vemos el miércoles Martín nos vemos el miércoles efectivamente después de dos días feriados lunes y martes no vamos a estar por supuesto acá ya viene Deporte de Agricultura así que quédense en la 92.1 chau chau